¡Lleva arriba! ¡Ese rebote, Carlos! ¡Va a la bala de abajo! ¡Sacá el saludo por el tracero! ¡La llamas a la mujer! ¡Ese va a vos, Carlos! ¡Que sacamos! ¡Ahí, gine! ¡Muy bien, gine! ¡Muy bien! ¡Y que dónde no, no! ¡No hay dónde me echar! ¡Más el trecho! ¡Bien, ese rebote, ese rebote! ¡No hay dónde! ¡Vamos a Montolaco! ¡Ven, del vino! ¡No pones! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Hostia, qué coño! ¡Vamos a ver! ¡Ponte en medio de la portería! ¡Papá, quita la gorra! ¡Quita la gorra! ¡Ese del dar, decía! ¡Acabo pasando!